a cada uno de ustedes que están poniendo el like yo se los multiplique con mucha prosperidad y y y y y y y y ¡Gracias! ¿Estás ocupado, güey? ¡Gracias! 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 Vamos, vamos, que vamos a llegar a los 5 Alexa, bienvenida, gracias por el live Alexa, bienvenida, gracias por ver el video Alexa, bienvenida, gracias por ver el video